Empresarios privados están interesados en invertir en el proyecto Puerto Viejo Despega, que se desarrollará en los terrenos del ex aeropuerto Real Estamarindos. Específicamente son los representantes de la empresa DECA Management Service S.A., que a nivel nacional administran y son dueños de grandes centros comerciales, como el Kicentro Shopping. Los inversionistas estuvieron en la capital manavita y se reunieron con el alcalde de Puerto Viejo Agustín Casanova, el prefecto Mariano Zambrano y la viceprefecta de Manaví Clara Zambrano. El proyecto que busca impulsar el desarrollo de la capital manavita ocupará las 44 hectáreas del ex aeropuerto y otras 40 en el espacio donde está ubicada la laguna de oxidación. El alcalde enfatizó la gran oportunidad que existe con este proyecto. Puerto Viejo, por su magnitud o por su nivel poblacional y de exceso, tiene una gran oportunidad para todo tipo de negocios. La nueva ciudad en esos espacios, una ciudad moderna, una ciudad que cuente con infraestructura, que permita atraer a esas 800.000 personas que creemos que son nuestros clientes naturales. Miguel Chiriboga, gerente general de DECA Management, aseguró que están interesados en ser parte de la propuesta y de la importancia de la misma. Yo creo que un proyecto de estos sí cambia una ciudad. Yo creo que si el alcalde logra poner en marcha este proyecto, va a dejar un legado importantísimo para la ciudad de Puerto Viejo, para las futuras generaciones, porque lo que está haciendo es creando una centralidad importante y reorganizando la ciudad con este proyecto. Esta ciudad tiene que tener un gran atractivo para que la gente venga, porque ¿de qué viven las ciudades? De la gente que viene, porque la gente que viene deja el dinero aquí, invierte aquí. Entonces tiene que encontrarle un gran atractivo y yo pienso que esa es una gran oportunidad para que le encuentren ese gran atractivo a la ciudad de Puerto Viejo. Impulsando el desarrollo y la modernidad de la capital manavita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!